Bueno chicos, pues ya son las 7 Hermanos, vamos a ver que nos meten hoy por el poroncio Pero tenemos, antes de nada, nuevo equipo de la semana Que hoy hemos jugado el FUTCHAMPIONS con Radamel Falcao Tremenda bestia, eh NEYMAR Y de MCO Bueno, 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 bueno este FUTCHAMPIONS Bueno este FUTCHAMPIONS, gente, va a ser la guerra, eh NEYMAR, MCO Que locuras esta, hermano, que es esto Cross, Varela, Blachovic, no está mal Sané también de MCO Bof 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 No he visto todos, vamos a verlos todos, pero Bof Vaya equipardo, hermano Ha salido doble Hay, hay veces que salen varios, o es un bug, gente Hay veces que salen varios estrellas de estos, o es un bug Lo de Blachovic, Turam y todos estos Porque no tengo ni idea Ah, es un bug, ¿no? Vale REINILDO Se puede poner de central Tenemos otro central chetado para la liga, eh Ojo, REINILDO, eh Yo, Hugo, me he chetao, pero que equipo de la semana es este, cabrón Sané, Varela Este FUTCHAMPIONS hay que acabarlo, pero a morir, eh Bof Equipardo, luego nos tocarán a todos los del banquillo, eh Pero el 11 es uno de los 11 de Yves Más chetaos que han salido hasta ahora, eh Una locura Una locura, gente, eh Qué locura ¿Por qué pones el modo show, Frank? ¿Qué más da? Deja la gente Eh, ¿han puesto algo en la tienda? Ah, no hay sobrepujo hoy tampoco Le he que volviera el sobrepujo, eh Así de risas Y el Silas también Cuidado, eh Lo que pasa es que Silas Por cierto, gente, lo que os estaba diciendo FUTCHAMPIONS, hemos jugado con Falcao Me ha gustado bastante, ¿vale? Al lado de Haaland El, el dúo potente Hemos hecho 9-1 en el quali Ha ido bastante bien Eh, lo recomiendo Pues por 50k es un regalito, sí Después de haber laborado 10 partidos, sí ¿No es el mejor delantero del juego? No, ¿es el mejor delantero de la liga? No Aunque está ahí, ahí Muy bueno En fin, a ver qué tenemos por aquí, gente Desafío 2 de la FG S Pero solo para un sobre Bastante me Rashford Uy, si no han sacado nada en SBC Solo eso, eh Solo eso, ¿no? Mejoras de ¡Ah! No me he tirado ya las mejoras de FUTCHAMPIONS ¡Ojo! Mejora de FUTCHAMPIONS Y mejora de Premium de FUTCHAMPIONS Era la de 11 esta, ¿no? ¡Ojo! Mejoritas de FUTCHAMPIONS Yo, obviamente, pues todavía no tengo 11 Pero ojito, eh Aunque si sigo con la suerte que tengo ahora en los rojos Me va a faltar mucho para poder hacerme una Porque literalmente mis rojos este año Ha sido literalmente Sacadísimas, eh Haaland, Benyeder, Donaruma, FUTCHAMPIONS Ha habido cositas O sea, los que entregaría Solo sería Armani hasta ahora De los que entregaría en un SBC como este Bueno Bueno, nadie tiene los 11, obviamente Todavía, ¿no? Porque puedes tener 3 y 3, 6 De dos FUTCHAMPIONS Y dos 8 De dos De las... De élite Quien ha llegado a élite hace dos semanas Quien haya llegado, pues Tiene 8 como mucho Bueno, vamos a ver objetivos, gente A ver qué tenemos por aquí En objetivos Estrellas de plata Chavisimons, ¿no? Ha jugado bien O está jugando bien Chavisimons En el PSV Ojito, Chavisimons 3 y 3 Este igual me lo hago Solo por la emoción De tener al Chavisimons A mí me gustaba en su día Está bien, está bien Chavisimons ¿Han sacado algo más? Al Chavisimons yo creo que me lo voy a hacer Pero solo por tener al Chavisimons Me lo pongo a las risas Porque este año no estoy haciendo Nada de platas, la verdad ¿Estáis haciendo todos vosotros Lo de los platas este año? ¿O no? Yo no me hice al mejor Atalles Magno Ese no me lo hice Por vago Yo esta vez no lo estoy haciendo La verdad Copa plata Para un mega sobre Bueno, ¿eh? El de oro único más 80 no está mal Dos de más 80 Y único 83 o más Sala plata, gente Gana 9 con platas Me lo he metido Sala plata Uy, se puede hacer golgana, gente Gente, aquí se puede No han puesto límite No han puesto límite, chicos A respetar el golgana a la peña, ¿eh? Golgana, gente Golgana, la gente Sala plata Sala plata Bueno, o no es este Ah, no, ese es Sala Plata No, Copa Plata Ay, sí que han puesto Vale, gente Soy imbécil Era Copa Plata Disculpad Soy Tolili Es el otro Ah, 14 Y encima es 14 a la semana Oye, chicos A mí ya me parecía El año pasado Una mierda El tema de que te pusieran Límite de partidos cada día Pero lo de este año, gente Que sean partidos a la semana Esto me parece Un completo atraco, ¿eh? ¿Qué os parece esto, gente? ¿Qué os parece esto, gente, tíos? 9 de 14 Con platas Y si no lo consigues Hasta la semana que viene No tienes más O sea, ¿qué es esto? Esto ya no son ni amistosos Es increíble Yo lo veo Atraco tremendo, ¿eh? O sea, hay veces Que estos partidos son Literalmente Literalmente FUT Champions Estos partidos Con platas Bueno Han subido ya los One to Watch Recordad que hoy miércoles Hoy suben a los que hayan tenido Racha de victorias Y también a los que hayan salido Un equipo la semana Que tengan One to Watch Vamos a ver si han subido ya Sterling y estos ¿Cuándo va a Sterling, tú? A ver No lo han subido todavía, gente Pero toca hoy, ¿eh? Dijeron que siempre Era los miércoles Con lo cual Sterling debería salir Subir hoy, ¿vale, gente? Sterling Dest Y no sé quién más Tenía que subir Pero era hoy, gente Así que No lo hacen siempre a las 7 Suele ser unas horas después Pero en teoría Tendrían que subir hoy, gente Tendrían que subir hoy A ver si no tardan mucho en subir Bueno Vamos a abrir también, gente A ver si nos toca algún I O algún rompeculos En los sobres De Gabriel Jesús también En los sobres estos De De las Del FUT Champions De lo que básicamente Del FUT Champions Que Que hemos hecho Del 9-1 En FUT Champions A ver si Nos sale algo por aquí Bueno Sobre los mejores top de oro Ilumina Italia Central Bastones El bastones Tú para arriba Y el resto para abajo No, lo de Precision Ya, gente Ya cuando Les apetezca Eso ya Yo ya he perdido la esperanza En eso ya Gente Ay, yo ya Perdí la esperanza Gente A mí ya Ni me preguntéis Lo de Precision Porque ya Eso ya Igual lo dan en FIFA 25 Eso ya, gente Yo ya Eso ya Telita Lo del Precision Ya Lo del héroe Ya sí que no se espera Porque lo del héroe Ya confirmaron Que no van a compensar Pero lo del Precision Pusieron ayer un tweet De que ya lo habían arreglado Y no se lo han dado Literalmente a nadie O sea O sea que ya Yo ya Esto ya Lo de Lo del héroe Ya Ya han dicho Por lo menos Que ahí no van a compensar A nadie Vale Bueno ahí Ya lo han dicho Está como el culo Pero por lo menos Han dicho ya Lo que van a hacer Pero con Precision Han dicho Oye ya lo hemos arreglado Una mierda No se lo han dado A nadie El de Haaland Sí que lo han devuelto A todo el mundo El de Haaland Sí Bueno de Brinkton La verdad Un poco mierda Estos sobres La verdad La verdad Un poco mierda Esto Descartamos Esto Descartamos Bueno Yibra No sé si vale algo ¿Vale algo Yibra? Tú ya sé que no One B Bueno eh Igual descarte Pero Yibra Literalmente nada ¿Vale? A mí el de Haaland No me lo devolvieron Pues F en el chat Porque el de Haaland Lo han devuelto ya hace siglos Tenías que haber hecho El de Haaland A ver si estás pidiendo El de Haaland Y no te lo has hecho En su día Ese te lo tenías que haber hecho En su día Y ya lo devolvieron Al menos En su día Cuando pusieron Todos en el chat Dijeron que yo sé Pero vamos Vamos Voy a salir y entrar A ver si han vuelto A lo del Sterling O si no Van a caer Baneos aquí En HD Porque me están poniendo En el chat Que ya han subido Sterling Como sea mentira Hay baneitos Sterling Joder macho Oye gente Así da gusto No me troleéis nunca Así da gusto Así sí que da gusto Que os portéis Así sí Así sí Gente Todos los días Me lo ponéis Estroleo y tengo que banear Siempre estroleo Pero oye Habéis aprendido Bien Grandes gente Bien No confías Como para confiar Cabrones Estéis todos los días troleando Bien hombre Bien Gente así me gusta Bueno Sterling Que era un auténtico avión En el 86 La han subido Y el tiro A ver si se nota Que lo único así Un poco era el tiro Pero mirad ya Sterling Mirad ese ritmo Agilidad Equilibrio Bueno Bueno Auténtica bala Bien Sterling Bien Sterling Que si no Que si tiene que ganar otro Para mejorar gente Era Dest Y Gabriel Jesús Y no me acuerdo quién más Dest Si que era Le falta A Chuameni Y que si Le faltan uno Vale Dest 81 de media Oye Le han subido bastante La defensa y el físico ¿No? Le han subido bastante No gente Hay que buscar Dest Para haberla subido total Pero creo que le han subido Un huevo Porque tenía 60 y pico Ahí es 6-9 Y 6-6 Le han subido 7-4 7-1 Y el ritmo 3 puntos Regate 4 El pase Oye ahora Dest Para carrilero Uf Para carrilero Este Dest Cuidado eh Como se queda el Milan Chaval Quien se hizo este Dest Carrilero derecho Dest Carrilero zurdo Teo En el central Tomori Vomito al Milan Chaval Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Estaba 4-4 Muy bien Dest Las subidas Voy a mirar al Gabriel Jesús Por si a alguien le interesa Vale Que es el último Que también ha subido A Gabriel Jesús Tenemos a Gabriel Jesús De 85 Tiro 84 Ritmo 86 88 Regate Buen físico Pase aceptable Bueno como un if 93 de agilidad 89 de equilibrio No está nada mal El tiro ya por fin le mejora Porque a mi cuando probé a Gabriel Jesús Lo único que no me gustó fue el tiro Le mejoran ahí el tiro bien El 85 y tal Le falta todavía Pero oye Este va a ir bastante mejor Que el otro Que tuviera Gabriel Jesús Este ya por lo menos Se puede usar a día de hoy Bastante bien No está nada mal A Dybala le metieron también A Dybala no me acordaba De Dybala Dybala ha mejorado Ah mira Si Dos de ritmo Uno de tiro Uno de pase Uno de dribbling Dos de físico Bueno el ritmo está bien Dos de subida Dos de subida Aún así Sigue teniendo muy poca resistencia Pero que tiene cositas Paulito Dybala Ya tiene cositas Ya tiene cositas La verdad Ya tiene cositas Bueno Pues bueno gente Estos son todos los One to watch Que han subido ya Oye se han dado prisa Normalmente suelen tardar Horas Pero bueno No está nada mal En fin gente Nos vemos mañana con más Un abrazo gente Y nos vemos Mañana Chao chicos